Hola amigos, buenos días. Seguro que conocéis el antibiótico amoxicilina, ya que se gasta muchísimo tanto en personas como en animales. En este vídeo en concreto lo que vamos a hacer es explicaros cómo podéis utilizar la amoxicilina para tratar los gatitos cuando están resfriados, cuando tienen por ejemplo una infección urinaria, cuando son bebés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es la amoxicilina y para qué se utiliza? La amoxicilina es un antibiótico del grupo de las penicilinas. De la original penicilina se desarrolló posteriormente la amoxicilina, de hecho en el nombre se parece más tarde. ¿Por qué se gasta mucho? ¿Por qué es tan usada? Primero porque es un antibiótico que sirve para un montón de cosas, como ahora veréis. Y segundo porque es muy seguro, se puede dar, pero tiene efectos colaterales también, como luego veremos, pero es raro. Tienes que pasarte mucho en la dosis, que luego veremos también, para que el animal tenga un problema. Imaginaros si es segura, y podéis utilizarla con mucha confianza, que incluso en gatitos bebés se puede dar amoxicilina. Y no me negaréis que a veces da pena ver un gatito con los ojos con mucosidad, que está tosiendo y demás, que no sabéis qué dar. Y oye, pues como os contaré en el vídeo, pues es práctico tener a disposición, saber cómo usar ese antibiótico. ¿Para qué vamos a utilizar la amoxicilina en gatos? Pues básicamente la vamos a utilizar para tres grandes tipos de problemas. Primero, para los problemas de tipo respiratorio. Gatitos resfriados, gatitos que tosen, gatitos que sacan moco, por el hocico, que tienen lagañas, que tienen mucha mucosidad, que incluso se les cierra los ojos, que los habéis limpiado los ojos con manzanilla o con suero y que veis que aquello no acaba de funcionar bien. Es un gato que claramente nos está indicando que, aparte que a lo mejor pueda tener una enfermedad vírica, para la cual el antibiótico no hace nada, junto con el virus está teniendo también una bacteria que hay que atacar. Y para esto veréis que la amoxicilina funciona muy bien. ¿Para qué otro problema vamos a utilizar la amoxicilina? Pues básicamente se utiliza muchísimo para las infecciones urinarias. El gatito que va muchas veces al alinero, que mea unas gotitas, que le duele, que le escuece, que veis que se lame sus partes, que las tiene un poquito enrojecidas, que está un poco decaído, este es un gatito candidato a tomarse amoxicilina. Y por último, nos viene también genial y se utiliza muchísimo para cualquier problema de piel que tenga el gato. Aunque luego el problema originario sea un problema de hongos, que sea un problema de sarna, sea el problema que sea, de parásitos, de hongos y demás, seguro que tarde o temprano hay también una infección en la piel. Ya no os digo nada que si él sea un gato que tenga un absceso, o sea un gato que le haya caído y tenga una herida, o que le haya arañado otro gato, la razón que sea, cualquier herida en la piel, sea mecánica, o sea por un agente parasitario o un hongo o lo que sea, acabará infectándose. Y para prevenir esa infección, la amoxicilina nos funcionará súper bien. ¿Se puede utilizar en gatitos bebés? Por supuesto, se puede utilizar en gatitos bebés. De hecho, este es uno de los motivos por el cual estamos haciendo este vídeo, para daros una herramienta útil y práctica para gatitos de cualquier edad, desde los más pequeñines hasta los más mayores. ¿Cuál es la dosis a la cual tenemos que dar la amoxicilina en los gatos? Para todo gato, para todo gato, la dosis es siempre de 10, 10 miligramos, ojo, no gramos, miligramos por kilo. Es decir, un gatito que pese dos kilos y medio necesitará 25 miligramos de amoxicilina. ¿Qué tipo de amoxicilina tenemos que dar? Yo de entrada no os recomiendo en gatos que utilicéis las amoxicilinas con ácido clavulánico, no es necesario. Normalmente en un gato que la gran mayoría no lo habéis tratado nunca con antibiótico, la amoxicilina le va a funcionar bien sin necesidad de ayudarnos del ácido clavulánico. Y podéis utilizar o bien una fórmula que tengáis de veterinaria, que ya os hayan recetado en el pasado, que a lo mejor hace unos meses vuestro gatito se puso malo y el veterinario recetó unas pastillas de amoxicilina, ahí genial, ahí no tengo nada que decir, súper bien, porque tendréis un prospecto de veterinaria adecuado con la cantidad exacta que tenéis que dar de esa presentación que se os haya recetado. O bien podéis utilizar también la amoxicilina de humana. Dicho lo cual, ¿cómo le doy la amoxicilina de humana a un gato? Pues aquí viene el problema y el kit de la cuestión de este vídeo, porque las amoxicilinas en humana pues tienen concentraciones muy elevadas. Veréis que a lo mejor en un sobrecito de amoxicilina de humana te marca amoxicilina 500, amoxicilina un gramo, es decir, mil miligramos, mil miligramos, 500 y las que menos concentración tienen son de 250 miligramos. Por lo tanto, ¿cómo vais a darle tan poca amoxicilina con un producto tan concentrado? Pues básicamente haciendo una dilución en agua. Si cogeis una amoxicilina de 250, es decir, el sobrecito de 250, mirad que sea la más soluble que podáis encontrar, que se mezcle bien en agua, pues si tú coges un sobrecito de 250 miligramos y lo diluyes en 10 mililitros, en 10 mililitros de agua, tendrás que en cada mililitro, en un mililitro de agua, tendrás 25 miligramos de amoxicilina. Es decir, que un mililitro te dará para un gatito de dos kilos y medio. Bueno, ese ya no es un gatito, ese es un gatito yo un poco mayor, pero me entendéis, ¿no? Y esto es hacer la misma regla de tres. Ya sé que ahora aquí en España van a prohibir la regla de tres en los colegios, pero bueno, si os acordáis de la regla de tres, pues bueno, es decir, si para un gato de dos kilos y medio con una de 250, haciendo una dilución 1-10, tengo con un mililitro que darle, pues ya está. ¿Y cada cuántas veces? ¿Cuántas veces al día le tengo que dar amoxicilina al gato? Pues de entrada, lo más aconsejable, si el problema no es muy grave, que el gatito, pues está un poco mal, pero bueno, es aquello que dices, no está todavía muy fastidiado, con darle cada 12 horas es más que suficiente. Si necesitáis incrementar la dosis, podéis darle tres veces al día, es decir, una vez cada ocho horas. Y dicho lo anterior, solo me queda recomendaros que os veáis este vídeo muy relacionado con el tema que hemos hablado y simplemente desearos que tengáis un muy feliz día y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao.